Somos una rejil Y cuando la corte te llama, te pones de pie Vas mostrando tu destreza sobre las tablas Y si se siente agraciada, dispara una sonrisa, canalla, ve No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero Más y más y más y más de este infierno Más y más y más y más de este cielo Más y más y más y más de este cielo Más y más y más y más y más de este cielo Más y más y más Cuando la corte me llama, me pongo de pie Voy mostrando mi destreza sobre las tablas Y si se siente agraciada, dispara una sonrisa, canalla, ve No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero No es que estemos anunciándolo, pero el barco se va fin que ya no quiero Gracias Gracias Gracias